Y ahora tenemos que tener el plan para hacer esa cantidad de artesancias. Fue inaugurada la mañana de este martes la segunda versión del concurso regional de ciencia y tecnología en Valledupar, en el que participan 60 jóvenes, con 27 proyectos de universidades como la UDES, Ariandini, colegios como CONFA CESAR, Santa Fe, Prudencia Daza y uno proveniente de La Guajira, entre otros. Los mejores 13 proyectos de esta sede regional van al evento nacional en la ciudad de Bogotá. Y el mejor proyecto de toda nuestra feria tiene aval directo para ir al concurso continental en Guadalajara, México, el año siguiente. Con gran entusiasmo los estudiantes exponen sus investigaciones en el tema sugerido que es salud y el grado está conformado por docentes con amplia experiencia investigativa. La placa de la universidad nosotros escribimos un mensaje, en este caso nos dice nivel de agua abajo. Los clasificados pasarán a la fase regional en Bogotá que será la primera semana del mes de octubre. La importancia, tomo palabras del secretario de Educación que nos acompañó esta mañana cuando decía es mostrar que Valledupar es mucho más que Caja, Guacharaca, Acordeón y Ron. El concurso regional es avalado por la Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología SOLASI. El concurso se realiza en otras ciudades como Bogotá y Bucaramanga.